La podemos definir a la publicidad como una forma de comunicación destinada a un público determinado, un instrumento que sirve para vender un producto, por lo que se destaque, porque es una forma de comunicación y tiene todas estas características, pero principalmente está destinada a persuadir. ¿Qué significa persuadir? Significa a que ese mensaje llegue a las personas y las personas actúen en consecuencia. Hay distintos medios de comunicación, se dividen en dos grandes tipos. El about the line y el below the line, que tienen que ver con el tipo de difusión. Y después está lo que le llaman el BTL, que tiene más relación con el marketing, y que es lo que se llama el below the line. ¿Alguno de ustedes, si puede definirme, alguna campaña que sea de above the line y una de below the line? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un brief? No, no, no. El esposo de la brief. Las agencias de publicidad son las encargadas de desarrollar el mensaje publicitario. Y en este caso, ustedes van a actuar como publicistas en esta campaña sobre la deserción escolar. Vamos a tener que pensar cuáles son las causas por las cuales hay deserción escolar en González Catán, en Capital. Yo, de los casos que yo conozco, de lo que veo en mi colegio, la mayoría dejan porque por ahí están trabajando. Entonces piensan que van a poder trabajar toda la vida sin un título secundario. Que por ahí les pase o por ahí no. Entonces es como que piensan que, bueno, yo trabajo de repositor en un supermercado y tengo 18 años. ¿Para qué necesito al colegio si ya tengo la plata, si ya estoy trabajando? Por ahí hay chicos también que tienen dinero o pueden vivir de los padres y creen que con eso van a vivir toda la vida. Piensan, sí, yo en un futuro ya tengo asegurado. Si vos bajas al colegio perdés como más tiempo, piensan. Como la Kieka, esta Tizcara, Mamahuaca, ahora Pampa. Vienen chicos de ahí, vienen un montón. Un gran porcentaje de nuestros alumnos provienen del campo, de zonas tan distantes como 100 kilómetros o más. A esto hay que sumarle las dificultades geográficas que hay en esos 100 kilómetros que ellos tienen que trasladarse. Sus padres están lejos y ya viven solas. Tienen que alquilar la pieza, trabajar y no pueden. Mis compañeros, por lo que yo veo, lo único que me dicen, yo no tengo plata, yo no voy a estudiar, voy a perder tiempo, me voy a trabajar. La mayoría de estos chicos son menores de 18 años, sin embargo ellos tienen que trabajar muy fuerte para poder sustentarse. Le hace falta el dinero, a veces no consiguen para un cuaderno, una lapicera, hasta una goma. Y eso es muy triste porque viven que quieren estudiar pero no pueden. O sea, en algún momento tienen que decidir entre capacitarse y alimentarse. Como que se están acostumbrando a ser más independientes y vivir solo y solo a trabajar. Y están solos, definitivamente solos. Allá en Mendoza, el lugar donde yo vivo, es un lugar rural. Y como que ya la gente lo ve normal, el abuso. En la zona hay varios casos, varias situaciones de maltrato y abuso. Hay chicas que sufrieron violaciones, eso, o sea, casi nadie se entera, simplemente como que no le toman mucho en cuenta porque es problema familiar, dicen y chao. Es problema familiar y que eso lo arreglen a ellos. Muchas veces ni siquiera son conscientes de que eso no se debe hacer o que eso no se puede hacer. Hay adolescentes que se escapan de las casas, de tantos sufrimientos, se escapan o se van a otro lado. Tengo una amiga que como a las 3 de la tarde llegó a mi casa llorando. Me abrazó fuerte y no me quería decir nada. Le digo, yo quiero saber qué te pasa para ayudarte, porque yo no sé qué te pasa. Y empezó a contarme. En una situación de abuso, generalmente hay una relación de dominación y de miedo entablada por el que abusa. Esta persona es padre de mi mamá y no ha sido él solo, han sido los hijos, los hermanos de mi mamá. Hay unos que están detenidos, otros no. Entonces muchas veces esa situación genera miedos de cómo va a reaccionar la familia, qué va a pasar si yo hablo. Y eso fue lo que más me influyó, me influye todavía en el estudio. En la escolaridad de los chicos, obviamente que tanto situaciones de maltrato como de abuso influyen negativamente en su rendimiento escolar y en su autoestima en general. No te vas a sentir cómodo ni con tu cuerpo ni con tu mente, porque siempre estás ahí pensando que me va a pasar esta tarde. Y ya como que la escuela lo dejás al lado. Los angustia mucho, les genera muchas emociones que son negativas. Como que yo ya estaba de caída, yo no quería seguir la escuela. Mi mamá no me creyó en ningún momento porque está del lado del padre. Porque sabemos que yo sé que es el padre, va a estar más del lado del padre que la hija. Las madres prefieren creer a las otras personas que a su hija y eso está mal. Es una cosa fea. Eso sí, tienes mucha ayuda de la profesora, de los docentes, ¿no? Lo social va a estar relacionado directamente con la cultura, la que va... Nos aconseja que estemos bien, que nos tranquilicemos, que hablemos. Y ahora las chicas se están animando a hablar mucho y eso... Hay chicas que están animándose a hablar y es mejor hablar y no callar. Pero bueno, sí, podemos contar con algunos casos realmente que nos emocionan y que nos llenan de alegría y de ver que, bueno, que dos están apostando por algo diferente y que lo llevan a la práctica todos los días. Sigo y sigo. Me influye mucho en el estudio, pero sí, sigo. Pongo la fuerza para seguir. Gracias.